Yo lloro, pero también hay una persona que ha muerto intoxicada y por si su familia no se dan cuenta, damos aquí algunos detalles, Césia. Así es, esto se ha registrado aquí en la capital de la República, al interior de una cuartería, se encontró el cuerpo sin vida de una persona con una edad de aproximadamente 50, 60 años de edad, conocido hasta el momento como Don Santiago. Es una persona que habría muerto por intoxicación alcohólica en el Chiverito, en el barrio Colón, aquí en la capital.